Pero aquí nos toca es gobernar. Eso a veces no es tan entendible. Una especie de soledad del poder. Es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país. A veces no se entiende, a veces no se comprende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar la vida de un país. A veces es incomprensible, pero es el camino que escogimos. El de depender básicamente de ustedes. El de hacer depender un programa de gobierno o una propuesta de la misma población. Si la población quiere más, hay que ir más, más y más. Si la población quiere detenerse, hay que detenerse. Si la población quiere retroceder, hacer un paso al costado y dejar que las cosas retrocedan. La población quiere más, de decir que las cosasικό comunidadesgramas país en el mundo o en el mundo o en el mundo. ¿Qué es la situación que es la situación que es la población que finalmente tenemos? ¿Qué es la situación que nos enfin Tesla? ¿Esobye? ¿Qué es la situación que usan las las olmas? La situación que nos revivaliza laột." En estas mismas tierras, aquí comenzó una de las luchas más profundas, sólidas, masivas, por una democracia de la tierra, por una posibilidad de que los parias del mundo tengan un espacio para producir, para vivir, para tener calidad, para cumplir una función social, la de otorgarle alimentos al conjunto de la sociedad. Aquí surgió la NUX, Línea Sin Celijo, de aquí surgieron 100 mil campesinos que en marcha fueron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá, a pedir justicia, 1971. Aún sus dirigentes batallan, muchos fueron asesinados. Después de 1971, después de que un gobierno indolente se negó a acceder a que, como se hacían Estados Unidos, o en Europa, la Francia, la Alemania, o en China, o en Japón, o en Corea, pudiese haber una democracia de la tierra, pudiera haber un acceso de la población campesina a la tenencia de la tierra fértil, pero no escucharon aquí en Colombia. En Colombia se aliaron al gran poseedor, hicieron el pacto de Chicorral, y lo que siguió fue la violencia. No les gustó ver los 100 mil campesinos, y entonces llenaron el espacio de motosierras, de sierras eléctricas y de fusiles, y convirtieron estas tierras en un camposanto de campesinos y de campesinas. No quisieron hacer una actividad que tuviera que ver con que la tierra llegara al campesino, y prefirieron desatar los galgos de la guerra, las oscuridades de la matanza, el genocidio sobre el pueblo campesino del Caribe colombiano. A mí me tocó hacer esos debates y mostrar la verdad en el Congreso de la República. Cómo el senador desde la mañana firmaba la ley y por la noche hacía la lista de los asesinados. Cómo el senador de la República, después de hacer la ley, se abrazaba tomando whisky, en las noches, con el asesino, el carnicero, le llamaban. Cómo iban llenando los pueblos de fosas comunes. Cómo iban produciendo un desalojo, hasta llenar a cincelejo de víctimas de la violencia, hacer crecer la ciudad casi en el doble. Con los que aterrados llegaban, huyendo de esas noches en las montañas, en el plan, en los montes de María, en la Mojana, porque se había desatado el genocidio, con firmas de senadores de la República, de gobernadores del departamento, así callaron la posibilidad de la reforma agraria. No les gustó ver los cien mil campesinos, pero sí les gustó ver las veinte mil fosas comunes. Un país que no pudo llegar a una solución que era posible, prefirió el camino de la muerte. Lo decíamos esta mañana, el país de la belleza terminó siendo el país de la sangre derramada. Sangre de humildes, sangre de jóvenes, sangre de campesinos y campesinas. Este gobierno está aquí para tratar de cambiar esa historia. En eso consiste el cambio, en que de nuevo puedan haber los cien mil campesinos en la plaza de Bolívar, y ojalá un millón, y ojalá diez millones, gritando que son ciudadanos y ciudadanas. El Congreso de la República actual decidió elevar a la norma constitucional el que el campesino y la campesina sean sujetos de derecho. Bien, por ese Congreso. Y en el 91 se había podido lograr, pero ser sujeto de derecho significa tener la tierra, poder vivir en dignidad. Y tener la tierra no es un asunto de violencias, aunque por la tierra nos hemos matado. Desde hace por lo menos 80 años ya va para un siglo, porque no se hace la reforma agraria en Colombia. Es que se puede negociar, lo dijimos esta mañana, es que podemos llegar a un acuerdo nacional. Que no crean que somos débiles porque hablamos de acuerdo. Que no crean que es que el acuerdo, como ellos lo proponen, sea el que nosotros nos arrodillemos, no. El que nos dejemos cooptar por los cocteles sociales, por las lisonjas del poder y de la riqueza, no. Nosotros somos el gobierno del pueblo. El presidente no dejará de ser hijo de una familia popular. Nunca dejará hasta que me alcance el aliento a defender el interés de la persona humilde, de la persona más débil, de la persona más excluida. Porque para eso estudié, me crié y luché. Para eso, hemos hecho sacrificios y hemos tenido unas victorias y días hermosos que ni se imaginan. Porque a veces en esas luchas intensas es que aparece la palabra intensidad, vida, alegría, felicidad. Quien lo dijera, no es en esas riquezas que se codician y en esos palacios y en esas sillas doradas y en esos carros de último modelo en donde se consigue la palabra felicidad. La palabra felicidad se consigue en los caminos, en las trochas. La palabra felicidad se consigue cuando una mujer del pueblo lo abraza a uno. Cuando un niño corre libre porque cree que ahí hay una solución instintiva de su vida. Cuando un pueblo se junta, ahí aparece la palabra felicidad e intensidad. La felicidad no es de solitarios. La felicidad se construye en comunidad. Pues bien, entonces a este gobierno le corresponde es lograr un acuerdo nacional, pero para construir la paz, para construir los cambios, las transformaciones. Lo dijimos esta mañana, le estamos diciendo a los cuatro mil, cinco mil grandes hacendados de tierras fértiles de Colombia, y ya vendanos la mitad de la finca, está la plata allá en el Ministerio de Agricultura, cinco billones cada año, cinco millones de millones cada año. No se les meta en la cabeza especular, no, lo que valga la tierra en el mercado, o un poco menos si quieren. Vendanos la mitad de la hacienda que no está produciendo nada, tiene una vaca flaca a veces, una vaca gorda de vez en cuando, no cultiva ni una mata de yuca. Si nos entrega la mitad de la hacienda y se la compramos adicionalmente, le entregamos los recursos del ICR para que tenga más vacas aún en la otra mitad de la hacienda. Vacas de raza, como dicen por ahí, pastos mejores, árboles, porque el Caribe es la región de Colombia más deforestada, y lo que viene es la crisis climática, y ya lo hemos visto una y otra vez. Si en diciembre andábamos era con bota pantanera para arriba y para abajo y con el agua en cuello, o no. Y ahora viene una sequía, nos toca prepararnos calores que nunca antes el ser humano había sentido ni en 100 mil años. Allá en el Golfo Pérsico, en Europa, 8 millones de hectáreas de pinos quemados en el Canadá, es decir, casi tres veces lo que en toda la historia hemos destruido la selva amazónica nosotros, solo por el calor. Claro que tenemos que adaptarnos, que cuidar el agua, hay que hacer una reforma agraria en Colombia. Hay que lograr producir más alimentos en Colombia porque la tierra se volverá cada vez más infértil. No podemos desaprovechar la tierra fértil, la tierra fértil tiene una función social, alimentar el pueblo de Colombia. Y más allá otros pueblos, si podemos, nunca antes el presupuesto de agricultura, por lo menos desde la constituyente, había sido tan alto como el que hemos puesto hoy. Que esos hacendados no necesitan de paramilitares, ni de fusiles, ni de traquetos, ni de mafiosos. Necesitamos es honestidad. Aquí están las funcionarias, compremos la mitad de la tierra. Y les damos más plata para que sean más ricos. Pero en la otra mitad le entregamos esa otra mitad de la hacienda al campesinado, para que siembre maíz, para que siembre yuca. Gana el hacendado porque se vuelve más rico. La riqueza no está en tener la tierra. Esa es una mentalidad anacrónica, pobre, miserable, feudal. La riqueza está en hacer producir la tierra. Por tanto, lo ayudamos, va a ser más rico. Y van a ser más ricos los campesinos, porque pueden producir en tierra fértil. Y va a ser más rica Colombia, porque se puede alimentar. Y esa es la base fundamental de la paz. Es un acuerdo. A eso le hemos llamado un acuerdo nacional. Claro que así es que podemos construir la paz en Colombia. Aquí, desde Cincelejo, lo puedo decir con libertad. A este mundo hacendario que nos rodea, en Córdoba, en Bolívar, en Magdalena, en el Cesar, en el Magdalena Medio, hacia el sur. Tenemos un negocio que hacer en donde ganamos todos. Y el gobierno está dispuesto con su presupuesto a garantizarlo. Y ese negocio enriquece y construye paz, y construye nación. Lo proponemos, hagámoslo. Lo estamos esperando. Espero el listado de hacendados que diga, oiga, yo voy por esa. Deben mi crédito para meter más vacas en la mitad de mi hacienda y vendo mi otra mitad. Espero ese listado. Hay que publicitarlo porque a veces la comunicación no llega desde Bogotá. No se escucha al pueblo. Que se sepan todos los rincones de Sucre. No hay que ir más a la violencia. No necesitamos más de las armas. No necesitamos más de la muerte y de la masacre. Simplemente necesitamos ponernos de acuerdo. El gran acuerdo nacional. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A Otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. ¡Gracias!